Acá estamos por la calle, estoy por la calle... Acá estoy chicos, estoy en la calle Corrientes. Vamos, hola gorda. Se me va de viaje la gorda, me parece. Estaba apurada, si no lo hubiese parado. Bueno, parece que está lloviznando ahora, ¿eh? Hola. Bueno, pasamos por una cerrajería. Mirá que estamos acá en Corrientes, si querés venir, charlamos. ¿Querés aparecer? Te pregunto cómo te va en la vida, cómo estás, qué estás comprando, qué no estás comprando, ¿sí? Bueno, esperá que voy a la... ¿Dónde está? Un poquito más, un poquito más. Bueno, este, gorda, vení, acercate y charlamos, y charlamos. Uy, mirá, ¿se ves? ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Hola, hola. Ay, qué rico, ¿no, no? Un poquito, un besito. Hola, hola, mi amor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué es esto que tenés acá? Torta de manzana de limón. Ah, ¿y la que haces con el... ¿La pones la manzana abajo y la das vuelta? No, pongo la manzana arriba. Con azúcar y ahí como una torta casera. Y después le pongo un poco de azúcar arriba. Escúchame, mi amor, ¿cuánto vale este cachazo de torta? 800 pesos. 800 pesos. ¿Qué es lo que la gente... Porque tenés... ¿Todo lo hacés vos? Sí. ¿Las tortas fritas? 600. ¿Uy, las tortas fritas? La torta frita no me la traen. Un carrer. Escúchame, Patricia, ¿y te bajó la venta? Sí. Bastante, sí. ¿Cuánto más o menos? Sí, un 30% aproximadamente. Sí, 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 sí. Hay menos gente y, bueno, para la parte económica también del país está bajando. ¿La situación se acercó? ¿Cuál es...? Sí, bajó un poco, bajó bastante. ¿Cuál es el horario? ¿Cuándo la gente va a trabajar? Sí. Más bien a las 6 de la mañana, sí. 7 de la mañana, 6 ahí. Cuando la gente sale a trabajar. ¿A qué hora venís vos? Más o menos 6, más o menos de la mañana. ¿Hasta qué hora? A veces a las 10, según. Hasta las 10, 11 o a veces menos. ¿Hasta que se termine la mercadería? No, no, no. Hasta ver mis tiempos disponibles para hacer otras cosas también. ¿Qué otras cosas hacés? También hago velas de cumpleaños. ¿Velas de cumpleaños? Sí. ¿Velas de cumpleaños? Sí, muchas cosas más. A ver, decinos dónde para que la gente te contrate. No, en las panaderías. Vendo las panaderías de clientes de hace años. ¿Esas que son finitas? ¿Esas que son finitas que tienen brillitos? Sí, sí, sí. Le pongo brillos y las velas también. Ahí, mirá, 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 ahí, Patricia. ¿Le pones brillos? Sí. ¿Le vendés? Sí, sí, sí. En las panaderías tengo mis clientes. Ah, mirá. Así que sí. ¿Ya tenés clientes fijas? Sí, hace años, hace años. Ah, que suerte. Porque la verdad que con este trabajo no me alcanza y, bueno, son pocas horas y la situación con el alquiler es muchísimo. Sí. Porque se paga mucho de alquiler. Así que esa situación... ¿Tienes clientes por día más o menos? No, según. Es disponible con que hago este trabajo y después las cosas de casa, las tareas de casa y, bueno, las velas. 30, 40 velas más o menos. ¿Por día? No, según. Según. Según, no, porque aparte no sé cómo hacer. No, no, no. Tenés que hacer la casa. No, no, la casa. La casa. Sí, la casa toda. ¿Tenés chicos? Sí, un hijo. ¿Con quién vivís? Con mi hijo solo. ¿Con tu hijo? ¿De qué edad? 19 años. ¿Y qué hace tu hijo? Trabaja. ¿Trabaja? ¿El colegio lo pudo terminar? Sí, terminó secundario sin llevarse ninguna materia. La verdad que es un orgullo. Ay, qué maravilla. Así que sí. ¿Y dónde trabaja tu hijo, Patricia? Acá en el Movistar, junto conmigo. Ah, ¿vos también trabajás ahí? Sí, hago tres trabajos. Bueno, mi amor, te felicito. Bueno, besos, mi amor. ¿Viste que no quería salir? Te hiciste cuique así, ¿viste? Ya te vi allá en el Movistar a vos. Bueno, bueno. Chau, mi amor. Te acompaño en Disney. Ah, claro, estuve en Disney. Sí, sí, estuve ahí. Chau, chau, Patricia, gracias. Ay, hola, gordo. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Voy a buscar un pedido allá enfrente en Zungwega. ¿Qué vas a buscar? Un pedido allá en Zungwega. ¿Pedido de qué? ¿De sandwich? Sí, de Zungwega. Ah, bueno, está bien. Escuchame, escuchame. Escuchame una cosita. ¿Te bajaron? ¿Te bajaron? ¿Qué me pasamos? Está bien, está bien. No diga marca vos, escuchame. ¿Te bajaron los pedidos? Sí, más o menos. Ahí, a buena y a malo. Bueno, y vino. Andá, mi amor, andá. Gracias. Bueno, muy bien. Estamos acá en Villa Crespo. Tenemos la boletería. Acá estamos. Doña Corrientes. Mirá qué linda la estación de Villa Crespo, que no me había fijado tanto. Hola, mi amor. En la calle Corrientes. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te acoloco? Vení, vení. ¿Te querés parar un ratito? ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo te llamas? Yo soy dragoncito, me dicen acá. ¿Dragoncito? Sí, el dragón es el que todo el mundo lo quiere acá. ¿Por qué te quiere el dragoncito? Porque viví toda la vida. Qué amor, mi vida. ¿Y qué vendés? Sandwiches, mirá. Sandwiches, milanesas. Vendemos café. Vendemos salami y queso, todo fresquito. El día. ¿Y los haces vos? Claro, lo haces. Ahora viene el otro, viene con las milanesas. ¿Y desde qué hora estás acá, dragoncito? Desde las seis. ¿Desde las seis de la mañana? ¿Y qué es lo que más vendés? Vendemos, bueno, según cómo está, está tan malo esta... No hay plata, no hay nada. ¿Cuánto sale un sandwich de milanesa? 3.300 y esto 2.000. 2.000, que son salami y queso. Sí, salami y queso, salami y queso de jamón y queso. ¿Y a qué hora los preparás? A la mañana. Ah, pero ¿qué hora? ¿Qué a las cinco? Porque si estás acá a las seis. Claro, a las seis estamos acá, ya lo estamos haciendo cuando estamos... ¿Dónde vivís vos, dragoncito? Acá, donde se los quemó el rancho. ¿Dónde? Acá. ¿Se les quemó el rancho? Ay, mi amor. Ah, quedó un incendio ahí, sí. ¿Se te quemó el rancho? Todo, no nos quedó nada. Ah, ¿dónde se incendió hace unos meses? Fue en agosto. Sí. Ah, vimos, nosotros estuvimos en ese incendio, ¿lo vimos? Sí, 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 creo que me acuerdo. Claro, yo estuve internado dos meses. No quedó nada. Me quemé todo, me agarró a ver. ¿Te quemaste? Me salvé. Dice que se salvó de casualidad. Ay, dragoncito. Te sigue poniendo ganas a la burla. Pero bueno, estás acá vivo. ¿Con quién vivís, dragoncito? Solo, solo. Y ahora tengo que irme buscando, porque no tengo nada. ¿Con quién, mi amor? Solo, solo, solo. Escuchame, mi amor. ¿Solito acá, entonces? Sí, solo. Sí. Tenés que andar buscando una iglesia para bañarte. Ah, pero no tiene caso. Por todos lados. Ay, Georgie, traete los gatos. Por ahí se lo podemos hacer sudar. Está duro la vida. Va a sudarlo. Escuchame, ¿y cómo podemos hacer para ayudarte? Y no sé. Hoy voy a ir a la anseada de qué. Aquí le den algo. Dragoncito, ¿vos estás siempre acá? Sí. En la parada de... Acá estoy siempre. Claro. Vos preguntando, estoy y todos te van a decir. ¿Y qué es lo que más necesitas, mi amor? Y han de vivir. Pero todos... ¿Y ahora dónde vive? Nos cortaron todos los préstamos. No podés... ¿Y dónde dormís? Y... El asentamiento que se... Por eso mucha gente no quiere. Me voy a bañar cuando ven. Me olvide el toallón. Me llevo mochilas todas. Estas fueron cosas que me llevaron de acá cuando me quemé. ¿Te quemaste mucho, mi amor? Sí, que me salvé de pedo. Sí, yo salí entre las llamas. Ay, querido. Pero claro, tendrías que ir al refugio con algún amigo para que no te roben. No, y si va a un refugio, hay otro, hay cuatro y... No, así no va. No, no me quedo ni lo que... Bueno, escúchame. Más allá de un lugar donde vivir, ¿necesitas abrigo? ¿Qué necesitas? Claro. Un par de vaqueros, una campera. Zapatillas, abrigo. Sí, claro, abrigo. Mantas. Claro. Ya voy a buscar, ando loco buscando. ¿Dónde te lo podemos traer? Si no es acá. Acá, acá me van a encontrar. ¿En la estación de Villa Crespo? Sí, 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 en la estación de Villa Crespo. ¿Abajo del puente? ¿Desde las seis de la mañana más o menos hasta qué hora? A las tres. Hasta las tres de la tarde. Bueno. Me van a encontrar todo el día acá. Mi amor. Bueno. Ay, mi amor. Escúchame, vos que estás en tu casa. ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? O si no estás cerca, igual. Tomate un auto, un colectivo. Tráele abrigo a Dragoncito que necesita mantas, necesita abrigo, necesita zapatillas. ¿Cuánto crees? 40. ¿Cuál le voy a llevar? 42. Tengo para llevarle. Sí. Bueno. Y un alojamiento. Por favor, acá, Torrigo, la estación de Villa Crespo, ¿sí? Claro. Abajo del puente, ¿sí? Si puede arreglar su casa, que le ayuden con algo también, ¿no? Porque él dijo chapas, que puso. Sí, pero se quiere ir. Claro. ¿Necesitas chapas, cosas? No, después le digo. Bueno, después me... No, pero decime ahora, porque aprovechá la cámara. Bueno, todo lo que puedan traer para Dragoncito, se lo traen, por favor. Chau. Chau. Te quiero. Gracias, querida. Chau, lindo. Pobrecito. Está arriba. Ay, Dios mío. Después uno se queja por pelotudeces, porque es así. Uno se queja por pavadas. Ay, chicos. Lo que pasa, ¿viste lo que es la realidad, Georgie, no? Hola, mi amor, ¿cómo va? Buen día. La realidad es tremenda, chicos. La realidad es tremenda. Y así como Dragoncito, hay 18 millones. ¿Cuántos pobres dijiste, Nancy? Sí, el procedimiento es más. Seis millones más, 5.4 millones. 54%. 54% de pobres. Yo me acuerdo que este incendio, este incendio nosotros lo cubrimos. Lo cubrimos de coraje o lo cubrimos. Totalmente. Estuvimos ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo, Paula. Pero vos fíjate lo que es la realidad después, ¿no? Bueno, lo que es la realidad. Georgie, mientras llegás un minutito ahí a la verdulería, dejame que te tengo que contar que llegaron las nuevas tostaditas, leiva, sabor, parmesano, cibulet y las clásicas de siempre. Son riquísimas, crujientes y sin tac. Ideales para una pausa en buena compañía. Ideales para una picada, dips como snack o para la vianda de los chicos. Las nuevas tostaditas, leiva, van con todo, van con vos. Leiva, una buena compañía. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Mirá lo que yo ya me estoy haciendo la valija, ¿eh? No te pierdas el nuevo barco de MS Cruceros. Durante todo agosto reserva tu viaje con el All Inclusive de bebidas a bordo de MSC. Espléndida. Salidas desde Buenos Aires a Brasil entre diciembre y marzo. Descubrí esta nueva experiencia y planificá tus vacaciones ahora. Mirá. MSC Espléndida. Un barco que promete un mundo de descubrimientos, diseño y sofisticación. Exclusividad con MSC y Adclava. Entretenimiento para todas las edades. Navega desde Buenos Aires a Brasil durante la temporada 2024-2025. Lucho. Bueno, y estamos acá en la verdulería, frutería y verdulería, el puestito en la calle Corriendo. Qué bien se sale, qué bien. Acá me encontré con este señor. Hola, gordo. ¿Cómo va? Bien, bien. No tengas miedo, no te voy a hacer nada. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué compraste? ¿Qué pudiste comprar? Y hoy compré tomate porque lo necesito. ¿Cuántos tomates? Compré dos kilos. ¿A qué precio? ¿Tan bueno el tomate? Lindo, económico, 3.000 pesos, solo dos kilos. Ah, barato el tomate, sí. No, hay varias cosas muy económicas también. ¿Sí? Sí, pero bueno, hoy necesitaba el tomate nada más. ¿Con quién vivís? Vivo con mi familia, mi nena y mi señora. Sí. ¿Y te va alcanzando o vas comprando lo del día? Igual esto lo necesito porque es para el trabajo. ¿Por qué para el trabajo? Porque trabajo en una pizzería y necesitamos tomate para hacer la politana. Ah, bueno. ¿Y vas comprando por día? No, no. A veces le compro un cajón, pero bueno, hoy justo necesito esto porque todavía me quedaba un poquito. Bueno, genial. Bueno, mi amor, gracias por tu tiempo. Chao, mi amor, chao. Chao, gordito, chao, gordito. Vení. Vamos para acá. Mirá lo que es. Súper, súper mercadería tienen acá, ¿eh? Hola, Luchito. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, buen día, buen día, buen día. Hola, Luchito. ¿Cómo estás? Buen día. Qué alto. Bien, gracias. Bien, Luchito. ¿Cómo van las ventas? Bien, bastante. Ahora esta semana empezamos bien. Bien, estuvimos complicados la semana pasada, pero más que nada por vacaciones de invierno. Mucha gente se fue y quedó la ciudad vacía, pero ahora ya nos estamos recuperando. Ahora, escúchame, por el tema de las heladas, ¿estuvo complicado el tema de los... Viste que aumentaron las cosas una barbaridad. Sí, pero siempre nosotros, mi papá tiene una cancha gigante para lo que es todo esto y siempre consigue lo mejor al mejor precio. Tengo cuánto, acordate, ¿cuánto estaba el kilo de tomate el mes pasado? ¿Cómo 4.000 pesos? ¿4.000? 6.000. 5.000 y pico, sí, un montón. 6.000, el peso un kilo, dos kilos por 3.000 pesos, te ven ahora. Sí, claro. Muy bien. ¿2 kilos por 3.000 pesos? Bueno, escuchame una cosa. Claro, muy bien. Mirá lo que es. Vení, 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 mostrame. Vení, Lucho. Mirá lo que es este tomate. ¿De lo qué? Mirá, ¿de dónde son estos tomates? Estos tomates me parecen, estos son del norte, si no me equivoco, porque también empezó, estos son del sur, ¿ves? Esto es lo que le afecta a la helada. Le afecta a la helada, se le afecta a la cáscara, se congela y se daña. Pero si ahora te consigo un cuchillo, te lo corto al medio y te muestro que es rojo, colorado, una cosa tremenda. A ver. ¿Estos quizás mejor para hacer salsa? Bien colorado por adentro, ¿ves? Uy, qué colorado. Claro, está bueno saber eso. La helada lo que afecta más que nada es la cáscara, la cáscara de lo que ve la gente, piensa que es malo, que es feo, pero en realidad... Georgi, ¿qué es lo que no hay que comprar? Por ahí no conocen, pero en realidad adentro está hermoso. Oye, Melucho, ¿qué es lo que no hay que comprar ahora? Claro, porque no es temporada. ¿Qué es lo que no hay que comprar ahora? No, está todo bueno para consumir, está llegando muy buena mercadería. No camines tanto, que esté quieto. Más que nada, ahora que ya terminó la helada y de a poco vamos a entrar en la primavera, va a empezar a aparecer... Los ajíes, vení, vení, escúchame, los ajíes. Ah, mirá, palta, ahora la veo para ir por allá. Los ajíes, que están divinos. Borrones está hermoso, también lo mismo, a algunos se les afecta la helada, la cáscara se daña, pero por adentro es un corazón con una semilla impecable. Porque, por ejemplo, pará, yo veo este, ¿no? Sí. Y lo veo así, arrugadito, medio pachuchito. No, no le hace nada. Es solo la piel que se... Se da. Con la helada. Sí. Esto para hacer a la parrilla, con salsa, es una cosa que es... Guarda, parrilla, salos con ajo, guardalos. Claro, exactamente, quemado a la parrilla, con huevo, ¿viste? Que se hace, a mí me encanta eso. Me encanta. Y la verdad, mejor precio imposible, tengo los morrones, ahí tenés, el verde, el pinto, un kilo, tres mil pesos, y morado no me quedó más. Chicos, está baratísimo acá. Sí. Y un morrón morado que era más chico que este todavía, y dos mil pesos el kilo. Pero todos tienen el mismo precio, porque acá hay unos que están más pachuchitos, otros que están así, espléndidos. Te parece que le pusieron colágeno. Esto tienen, por ahora tienen el mismo precio. Pero siempre, siempre, cuando se daña, así yo se los corto y yo los vendo a mitad de precio. Escucha, ah, los vendés a mitad de precio, genial. Escuchame, ¿y las berenjenas qué es época? La berenjena está llegando hermosa, ahí tenés una berenjena impecable, es un daño. Mirá esta berenjena, vená. Oh, está, vení. Esto es gigante. Mirá, Lucho. Perfecto, ven. Estas berenjenas, parecen maracas. ¿Tú qué? Estas son para bailar salsa, ¿sabés? Sí, sí, sí. Para hacer salsa, ni te digo también. La berenjena es muy noble porque podés hacer 80 millones de cosas. Podés hacer de todo, mirá Néstor. Hay berenjenas, ¿verdad? Para comer con el pan. Y esta está 3.000 pesos el kilo. 3.000 pesos el kilo. Parato. El morrón está muy buen precio también. Sí, pero hay diferencia del color, ¿no? Parato. El morrón está muy buen precio. Pero aparte, miren, hay diferencia del color, el gusto es distinto. Mirá este, este que es como jaspeadito. Mirá el cacho. Es una mesa porque el morrón... Chicos, miren este morrón. Miren este morrón. Hola, morrón. Es divino, es enorme. Y este amarillo, mirá. Este, este, ¿a qué precio está? ¿Igual? Está todo igual, todo igual. ¿Es lo mismo el amarillo? Es lo mismo, es la misma verdura. Lo que cambia es el... Color. ...el estado. Qué barba. El morrón nace así. A ver. ¿Por qué vale más caro el rojo? El rojo se deja procesar más. Entonces, el morrón nace así, amarillo. Sí. Y se va transformando a medida que va madurando, se va poniendo verde y de verde pasa a colorado. Mirá. La gente... Ay, yo pensé, yo pensé que era... No. Planta distinta. No, yo pensé que eran distintos. Se va dejando en la planta, en el árbol y va pasando a colorado. Mirá lo que es esto. O sea, ¿es más maduro o menos maduro? Bueno. Escarola, ¿tenés? No. Escarola, ¿tenés? Escarola, me parece que no. No, Carola no. Son las gananillas. Muchas gracias.